¿Crees en la reencarnación? El misterio de la vida después de la muerte es uno de los más complejos y de los que más preocupan al mundo desde siempre. A lo largo de los siglos han sido muchos los que han intentado explicarlo. Religión o ciencia, todos están buscando una solución. El fenómeno de la reencarnación, la creencia del renacimiento del alma o la mente después de la muerte en otro cuerpo, ha estado presente en toda la humanidad desde la antigüedad. Uno de los casos recientes más famosos es el de las hermanas gemelas Pollock. Hoy os vamos a hablar de ellas. John y Florence Pollock llevaban una vida normal en el pueblo de Hesham, Inglaterra, con sus dos hijas Jacqueline, de 6 años de edad, y Joan, de 11. Todo cambió para ellos el domingo 5 de mayo de 1957. Jacqueline y Joan murieron en un accidente. Estaban de camino a la iglesia con un amigo de la familia cuando fueron trágicamente golpeados por un coche. Los tres fallecieron al instante. John y Florine se quedaron destrozados por la pérdida prematura de sus hijas, pero continuaron con su vida aferrándose a la esperanza de que un día serían bendecidos con otro niño. Sus oraciones fueron contestadas mucho antes de lo que imaginaban. Al poco tiempo se enteraron de que Florence estaba embarazada de nuevo. El médico les dijo que iban a tener solo un hijo, pero John no estaba convencido y tenía la sensación de que iban a ser gemelos. Contra toda probabilidad, la predicción de John sobre los gemelos resultó ser correcta, y el 4 de octubre de 1958 nacieron dos niñas, Jillian y Jennifer. La alegría de los nuevos padres dio paso a la sorpresa cuando observaron que, aunque siendo idénticas, tenían unas marcas de nacimiento muy curiosas. Jennifer tenía una mancha en su frente, justo en el mismo sitio donde su fallecida hermana mayor, Jacqueline, tenía una cicatriz. Ambas tenían también una marca en la cintura, algo raro estaba pasando. Cuando las gemelas cumplieron tres meses, John y Florence decidieron buscar un nuevo comienzo y mudarse a White Bay, frente al Mar del Norte. En el momento en el que las gemelas comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de que las niñas eran más especiales de lo que podía parecer en un principio. Eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas mayores, que como ya sabemos habían muerto un año antes de su nacimiento. A su regreso de nuevo a Hexham, las gemelas empezaron a señalar lugares en los que nunca habían estado antes. Cuando pasaron por la escuela a la que habían asistido sus hermanas, la recordaban. Conocían su antigua casa y a la gente del pueblo. También tenían los mismos hábitos y costumbres y la misma forma de hablar. Además, una aparentaba ser más mayor que la otra y la otra aceptaba que la cuidase. También reconocían las viejas muñecas y las llamaban por los nombres que ya le habían puesto tiempo atrás Jacqueline y Joan. Jirian recordaba la vida de su hermana Joan, muerta a los 11 años, mientras que Jennifer la de Jacqueline, de 6. En una ocasión sus padres las escucharon hablar sobre el accidente, describiendo las sensaciones que sintieron. Además, las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos. Una vez que las chicas cumplieron 5 años, los recuerdos de sus hermanas fallecidas desaparecieron casi de un día para otro, y continuaron su vida con normalidad. 5 años es la edad que algunos científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas, porque aunque el caso de las gemelas Pollock es de los más conocidos, existen muchísimos más. El Dr. Ian Stevenson investigó miles de casos de niños que parecían haberse reencarnado. Cuando buscas información de este suceso de reencarnación, es común encontrarte con esta imagen de gemelas idénticas de la ilustre fotógrafa estadounidense Diane Arbus. En realidad, estas son las gemelas Kathleen y Colleen Wade, y la foto fue tomada en Rossell, New Jersey, en 1967. Aunque la verdad es que la foto de Arbus no deja de ser inquietante, incluso Stanley Kubrick se inspiró en ella para construir los personajes de las gemelas de su película El Resplandor. ¿Consideras que el caso de las gemelas Pollock es real, o la última esperanza de unos padres desolados? ¿Crees en la reencarnación? Queremos saber tu opinión, así que déjanosla en los comentarios. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!